Paca, paca, y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con los chavos, vayah, vayah Viviendo con tu amiga, paca, paca Pero esta es esa nega, pa' atrás, pa' atrás No por mi nos comemos, ayah Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vas ya Llórame, voy a ver una yala Y tú eres mala, baby, no te vas ya Mátame, oh, oh, oh Baby, tú eres mala, oh, oh, oh Llórame, voy a ver una yala